¿Tú te has levantado desde la 3 y yo estoy levantado desde la 1 organizando todo esto? Y nadie me ha dicho ni gracia, no te apures. Ahora sí. Bueno, mire, lo que vamos a hacer es un juego bien fácil. El juego se trata de que yo traje unos bebés que están muy maltratados por la vida, pero al fin y al cabo están aquí listos. Ellos van a hacer uno equipo, dos, ¿verdad? Por equipo. Entonces van a ir gasteando, porque hay que gastear antes de caminar en la vida. Entonces ustedes van a ir gasteando y van a coger este muñequito que está aquí, mire. Gasteando. Exacto. Pero no con la mano como estoy yo, ustedes van a meter la boca. Y no importa, son hermanitos todos, no importa. Oiga, ¿y nosotros qué? Entonces ustedes ya se emporra. ¿Dónde está para se emporra? Señora, ¿y yo qué? Usted se queda ahí lindo. Usted se queda ahí en goce, Jorge Esposa. Adolfo. Usted posa, a mi esposa. Entonces, mire, ustedes vienen, cogen con la boca, lo devuelve y el que coja más patico, entonces es el bebé ganador. Usted está seguro que está irracioso. Un momento, uno de ustedes ya, ya. Somos los capitanes. Sí, ya. ¿Qué tal si nosotros adoptamos? ¿Vamos a hacer el juego ya? Sí, ya, dale, vamos. Entonces, la primera pareja, a la cuenta del pitus. A ver, aquí, vente a la una. A ver, 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 a ver. No se hizo, no se hizo. No se hizo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero si es un demonio. Esos bebés han bebido demasiado bebés. ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito! Esos cuatro tienen algo. Ve nomás. Pero ¿dónde está? ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito, chiquito! ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito! ¡Ay, bebejito! Oigan, están metiendo la mano tampoco. ¡Muy, comete el pato! ¡Muy, comete el pato! ¡Muy, comete el pato! ¡Ok! 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 ¡Ganamos! ¡Es todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan... ESTO ME DIERON MUCHA FÓRMULA. OYEME, QUÉ BEBER TAN ELEGÉSTICO. A VER, EL EQUIPO SÁN Y PIMIENTA. ESPÉRENSE, ESPÉRENSE. ORDEN EN LA SALA. ORDEN EN LA SALA QUE EL BURRO VA A HABLAR. SACAR A LA MADRINA ESTABA ALLÁ RIENDOS Y NO PONTO. UNO, DOS, TRE, CUATRO, CINCO. ACABA DE GANAR EL EQUIPO DE SAL Y PIMIENTA. OYEME, PERDÓN, 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 PERDÓN. PERDÓN, 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 PERDÓN. PERDÓN, 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 PERDÓN. ME VOY A PONER MAGA. OYEME, VAMOS A DARLE LA BIENFENIDA A ESTE SEÑOR QUE SE HA LEVANTADO TEMPRANITO EN LA MADRUGADA DEL PROGRAMA DE RADIO. MUY BIEN, ENRIQUE SANTO AQUÍ. LURDE VINO, CAROLINA. BUENAMOSA, DE PONER ESE VESTIDO PARA VENDERLO. COMO 2.000 PESOS ME DAN LA REPUBLICA DOMINICANA POR EL. BIENVENIDO ENTONCES YA. GRACIAS. ME SALVÉ EL CONCURSO. SÍ, LURDES. VAMOS. UN APLAUSO PARA LURDES. FELICIDADES, LURDES. VAMOS. 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 NO, ESTÁ BIEN. FELICIDADES, CORAZÓN. SEÑORA, A MÍ ME DI UNA RISA QUE ME TUVE QUE SENTAR. NO, ESTÁ MENTIRA. EN SERIO. POR ESTE QUE EN QUIER MOMENTO PUEDE PASAR.